Hola como están, en esta ocasión estaremos haciendo este bonito moño con temática navideña, espero les guste. Estos son los listones que vamos a ocupar. 6 piezas de listón de 7,5 cm de ancho por 16 cm de largo, yo estoy ocupando 4 en color liso y 2 estampados, 2 listones de 7,5 cm de ancho por 35 cm de largo, un listón de 1 cm de ancho por 10,5 cm de largo. Vamos a comenzar por sellar todos los listones. Vamos a comenzar con los listones de 16 cm de largo, yo aquí tengo los 2 estampados y los 4 en color liso. Vamos a comenzar por doblar a la mitad los listones de color liso de esta forma y vamos colocando un alfiler. Vamos a hacer esto con los 4 listones de color liso. Gracias. 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 Aquí tengo ya listas las 4 piezas, van a quedar 2 para un lado y 2 para el otro. Ahora vamos a comenzar con el listón estampado, igual lo doblamos a la mitad. Ahora lo doblamos nuevamente para sacar lo que va a ser el centro, vamos a marcar únicamente muy poquito de esta forma. Ahora vamos a colocar el listón sobre un listón de color liso de esta manera que nos quede justo aquí la orilla del listón liso en la parte que hemos marcado. Aquí he quitado el alfiler y voy a doblar mi listón hacia el centro de esta forma, únicamente vamos a doblar la parte de arriba, va a quedar de esta manera. Ahora voy a colocar nuevamente el alfiler para sostener los listones. Ahora tomamos la siguiente pieza del listón y la vamos a colocar igual la orilla en la marca que hicimos, pero esta vez tiene que quedar un medio centímetro encima del primer listón. Aquí pueden notar, voy a acomodarlo muy bien y después de eso voy a colocar un alfiler para sostener los listones. Aquí tengo lista la primera parte de mi moño, ahora vamos a continuar con la segunda parte. Igual como hicimos con el primero, doblamos a la mitad el listón estampado, vamos a doblar nuevamente para marcar un poquito lo que va a ser el centro. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el primero, pero esta vez del lado contrario, vamos a comenzar por la parte de arriba. Yo he colocado el listón estampado sobre el listón de color liso, aquí queda la orilla del listón de color liso en la parte que hemos marcado. He quitado el alfiler, ahora voy a colocar de esta forma mi listón, doblándolo hacia el centro, únicamente la parte de arriba, acomodamos muy bien. Colocamos nuevamente el alfiler de esta forma, ahora vamos a continuar con el siguiente listón. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el primero. Colocamos el listón estampado sobre el de color liso, que quede este encima un poquito del primer color liso que hemos formado, justo aquí aproximadamente un medio centímetro. Aquí ya he colocado un alfiler para sostener los listones, aquí tengo listas ya las dos piezas, ahora vamos a comenzar a pasar el hilo y la aguja, vamos a dar en total lo que son 10 puntadas. Yo voy a reforzar un poquito la primera puntada. La puntada número 3 tiene que quedar justo aquí en la orilla del listón estampado. La puntada número 6 tiene que quedar aquí donde están empalmados los dos listones, yo voy a continuar pasando mis puntadas. Aquí ya he pasado mis puntadas, he quitado los alfileres y estoy jalando el hilo con mucho cuidado para formar los pliegues. Después de formar los pliegues, vamos a pasar el hilo y la aguja por los lados de los pliegues y vamos a rematar con algunos nudos y a cortar el hilo. Si te ha gustado mi trabajo te invito a te suscribas, enciendas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros moños. Aquí ya tengo lista la primera puntada. La segunda pieza voy a acomodarla un poquito, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la siguiente pieza, pero sin cortar el hilo. Aquí tengo ya lista la segunda pieza, ahora voy a unirlas con el hilo y la aguja. Voy a comenzar por un lado y también voy a dar algunas puntadas por la parte del medio y a terminar de unir del siguiente lado. Aquí ya he terminado de unir las dos piezas, he cortado el hilo, voy a acomodar un poquito mi moñito y lo voy a reservar a un lado para continuar con los listones de 35 centímetros de largo. Yo aquí tengo mis listones, voy a colocar una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro o centímetro y medio. Voy a colocar algunos alfileres para sostener el listón. Esto de los alfileres pueden omitirlo y únicamente colocar un poquito de silicón. Aquí yo voy a checar que estén parejas las dos piezas y después de eso voy a doblarlas a la mitad para marcar lo que va a ser el centro. Aquí ya tengo las dos piezas marcadas, ahora voy a colocar la parte que hemos marcado justo aquí donde está el alfiler que es el centro. Voy a comenzar a pasar mis puntadas, vamos a dar 6 puntadas en cada listón. Aquí ya he pasado mis puntadas con mucho cuidado voy a jalar el hilo para formar los pliegues. Después de formar los pliegues voy a acomodar un poquito mi listón y voy a dar algunas lazadas. Voy a acomodar un poquito mi moño y después de eso voy a rematar con algunos nudos pero no voy a cortar el hilo. Aquí ya he rematado con algunos nudos no he cortado el hilo he acomodado un poquito mi moño. A este moño yo voy a colocarle este vinil que es completamente opcional. Voy a colocar un poquito de silicón aquí en el centro. Voy a colocar el vinil. Voy a esperar a que pegue y seque ya que ha pegado y ha secado. Nuevamente voy a colocar un poquito más de silicón aquí en la parte del centro para colocar el primer moño que hicimos. Aquí ya he colocado el primer moño que hicimos vamos a esperar a que pegue muy bien y después de eso con el hilo que no cortamos vamos a dar algunas lazadas y vamos a rematar por la parte de atrás con algunos nudos y a cortar el hilo. Aquí ya tengo listo mi moño voy a acomodarlo un poquito. Ahora voy a colocar el broche que lleva en la parte de atrás. Voy a colocarle un poquito de silicón a mi broche y lo voy a pegar en la parte de atrás de mi moño. Voy a esperar a que pegue y seque. Ya que ha pegado yo voy a comenzar a colocar el listón que lleva en la parte del medio. He abierto un poquito mi broche y he colocado un poquito de silicón en la parte del medio y un poquito a un lado. Yo voy a terminar de colocar mi listón. ¡Gracias! 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 Aquí ya he terminado de pegar el listón voy a acomodar un poquito mi moño ahora voy a colocar el centro. Voy a rayar por la parte de atrás un poquito la resina para al momento de pegarla quede mucho mejor. Yo voy a colocar un poquito de silicón justo aquí en el centro donde la voy a colocar. Aquí ya la he colocado únicamente vamos a esperar a que pegue muy bien. Después de eso yo voy a colocar un poquito de pegamento justo aquí en los lados de mi moño para colocar unos cristales. Aquí ya he comenzado a colocar cristales yo voy a continuar colocando cristales en mi moño. Aquí mi moño ya está listo únicamente voy a acomodarlo un poquito para darle forma y así quedó nuestro moño del día de hoy. Espero les haya gustado muchas gracias por ver y compartir mis videos se los agradezco mucho que tengan un hermoso día que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video adiós.